Va subiendo, caiga el alcohol, que quita todo, va a brincar, la luna y el sol. Súbeme al radio, que esta mi canción, siente el agua. Va subiendo, caiga el alcohol, que quita todo, va a brincar, la luna y el sol. Súbeme al radio, que esta mi canción, la noche estuve yo mirando tus fotos. Quisiera que me digas que pienso en vosotros. Quiero que no hay otro verbo, la luna y el sol. Quiero que me regale un viaje muy duro. Quiero que vuelvo, llame a mis daños. Quiero que me regale un viaje muy duro. Quiero que me regale un viaje muy duro. Quiero que me regale un viaje muy duro.